¿Usted quiere que el Señor afecte su vida natural? Usted va a tener que adorar sobrenaturalmente, romper sus pensamientos, argumentos y se puedan levantar contra el conocimiento de Dios para su vida. Amén. El Señor está a la siga de tu corazón. Amén. El que ha encontrado darle el corazón a Dios todos los días, ha encontrado la vida, una fuente de vida. Cuando los problemas vienen y el corazón no está dado con completo a Dios, puede haber áreas de tu corazón entregadas a Dios y otras no. Otra parte que dudes es la parte donde el enemigo toma ocasión de tu vida y te hace dudar de Dios. Amén. El Señor no vino a que nosotros caminemos sufridamente por esta tierra. Él ya sufrió. Nosotros solamente tenemos que aplicar obediencia. La obediencia te lleva a no sufrir. A que el Espíritu Santo esté continuamente cubriéndote y conociendo el camino de Dios, que el camino que debes caminar es el camino que Él caminó. Él caminó todo el camino de este mundo y caminó este mundo y lo supo lidiar. Dio que en el mundo, y dijo Él proféticamente, el mundo perderá el amor. Él lo profetizó. Y tú dices, ¿por qué yo no puedo amar hoy? ¿Por qué yo no puedo perdonar a esta persona? Es porque el amor se puede en el corazón. Hacerlo volver, ¿cómo lo hacemos volver? Solo Dios lo puede hacer volver. Por eso el Señor dejó la promesa y dejó un mandamiento. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todos los que nos convertimos la primera vez, como dicen, el primer amor, nunca se ha tenido que haber ido de nuestras vidas. Ese amor tenía que ir de crecimiento en crecimiento. Porque cada vez que va en crecimiento ese amor, nosotros tomamos decisiones. Usted cuando se enamoró con su esposa, con su novia, se fue, se casó, se fue a un departamento, del departamento se fue a una casa, del casa a casa se fue a edificar un futuro para usted. Vio que vos fue creciendo. Bueno, en el amor de Dios también es lo mismo. Uno va creciendo en las manifestaciones del Espíritu. Si uno se compromete con el amor de Dios, Dios se compromete con uno. Por eso dice la palabra de Dios, es el fiel. Yo me puedo equivocar y Él permanece fiel para perdonarme. Pero una de las cosas muy importantes, que el amor tuyo como cristiano no se enfríe. Porque podemos ver el amor enfriado afuera. Afuera usted ve personas que no aman, ve corazones. Veo que uno dice, uy, esta persona es mala. Mira el corazón que tiene. Pero el corazón refleja acciones. ¿Y cuáles son las acciones? Malas palabras, insultos. Está tan mal. Y a nosotros no nos tiene que pasar eso como cristianos. Nosotros tenemos que revertir esa situación. Y esa situación solamente la podemos revertir con las promesas de Dios. Porque nosotros éramos, acuérdate que éramos separados de Dios. El pecado nos separa. El pecado nos separa. Amén. El solo dudar hoy, que Dios no está presente, nos separa de Dios. Por eso nosotros necesitamos, en el momento con Dios, estar unidos a su amor. Amén. Es necesario recibir la paz del Espíritu en nuestro corazón. Y es necesario recibir la palabra de Dios. Por eso yo te invito a abrir la palabra de Dios. Amén. En Hebreos 5. Versículo 14 dice, Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 33 años caminando en amor. Qué tremendo, ¿no? 33 años con amor en su corazón. ¿Cuántas las veces que tú dudaste con amor en tu corazón? ¿Cuánto fuiste lo que duraste en amor? Yo que duramos poquito en amor, nos enojamos enseguida. Pero en el amor de Dios podemos continuamente recibir su bendición. Y la palabra de Dios dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y no es difícil amar a mí. Tenemos que mirarlo a Él. Por eso Jesús miraba a su Padre como nos amaba a nosotros. Y Él nos amó a nosotros. Nos recibió, tal como veníamos. Pero nos pidió que le entreguemos el corazón. Y ahí empezó el cambio de nuestras vidas. Amén. Yo estoy leyendo el 14, perdón. Hebreos 4, 14. Para llegar al 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús. Alguien logró hacer eso. Pasar los cielos. Y alguien tiene poder de bajar de los cielos hoy aquí. Que es por medio de su Espíritu Santo. Es donde usted va a tener un encuentro con Dios. Es donde usted puede tener un encuentro con el poder de Dios. Por eso nosotros fuimos creados seres humanos. Pero Él compartió su eternidad en nosotros. Nosotros solamente tenemos que reconocer lo que Él hizo en la tierra. Él pudo caminar en amor. Y Él fue el que te dio el mandamiento a ti. Por eso Dios nunca va a mandar a hacer algo que Él no ha hecho. Dios siempre, Jesús, va a mandar a hacer algo que Él ha hecho. Digo, yo te mando a amar a tu hermano porque yo amé cuando anduve en la tierra. Yo perdoné todo lo que me hicieron. Me quitaron, me abofetearon, se burlaron de mí, me menospreciaron. Yo perdoné. Ahora a ti te toca hacer lo mismo. Por eso a nosotros nos toca hacer lo mismo. Dios no te va a mandar. Imagínate, Dios mandó a orar a sus discípulos porque Él oraba. Dios nos manda a orar como iglesia porque Él todavía intercede por nosotros. Porque es la única forma que nosotros podemos llevar las oraciones a Él y Él llevarlas al Padre. Si nosotros, la iglesia no ora, ninguna oración Él puede llevar al Padre. Por eso es muy importante. Si usted quiere conocer y bajar la gloria de Dios, usted debe llevar su oración a Jesús y Jesús la va a llevar al Padre y la gloria va a venir sobre usted. Porque dijo, la gloria que nos diste, Padre, que venga sobre ellos. Sobre nosotros. Y está pronto. Por eso nuestro espíritu sabe que la gloria de Dios se tiene que manifestar adentro nuestro. Pero nosotros, en nuestro corazón, decimos, ¿con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con alguien que traspasó los cielos. Usted va a hablar con alguien que traspasó los cielos. Pues más allá de lo que usted puede oír. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sabes la primera profesión que nos dio? Ser hijos de Dios. Y por tanto, ser hijos de Dios podemos entrar en su altar y adorar. Si hay un pecado, dice, confésalo delante de mí, que Dios es justo para perdonarte. Y mire lo que dice el 15, dice, porque no teníamos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Él venció por nosotros. Venció al sueño por nosotros. Venció la desesperanza por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque él pacientemente esperó lo que le iba a pasar. Porque ya estaba profetizado de él. ¿Amén? Y nosotros a veces no sabemos esperar pacientemente una respuesta. Algunas van a venir ya, automáticamente. Otras van a crear en ti esperanza. Y cuando creen esperanza y la esperanza está escrita en ti, va a caer en tus manos. Por eso te digo, nunca te vayas antes que la presencia de Dios te toque. Que la presencia de Dios te toque, después vete. Porque te vas seguro. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. El 5 dice, por tanto, el versículo 1 del 5 dice, por tanto, todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres lo que refiere a Dios. Hay una ordenanza. ¿Sabe que el Señor tenía que tomar a un sacerdote del pueblo para comunicarse? Y tomó al Señor Jesús. Y hoy está usted. Usted está por su familia. Usted está por su hijo, por su esposa. Usted está tomado para hacer eso. Dios lo llama. Por eso llama a los ancianos, llama a los niños, llama a todos a estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Porque todos nos podemos comunicar con Él. Todos podemos adorar. ¿Sabe que los niños pueden levantar sus manos y adorar? Usted puede adorar, usted puede cantar y usted puede esperar que Dios haga en usted lo que usted tiene temor. Darle el lugar a Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. El versículo 2 dice, porque para que se muestre paciente con los intolerantes y los extraviados, pues Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ellos debe ofrecer los pecados, tanto por sí mismo como también. Hubo un tiempo que los sacerdotes tenían que hacer todo ese trabajo. Pero hoy, amén, usted tiene cara a cara con el Señor puede estar. Decirle, Señor, me perdóname. Yo pensé mal. Venía con malos deseos, malos pensamientos. Pero yo te pido que me perdones. Porque tiene que aprovechar cada minuto que está en la presencia de Dios. Cada minuto. Para que usted reciba la eternidad. Porque Él tiene eternidad para usted. Por eso todo lo que usted sienta debilidad, amén, es donde Dios más fuerte lo va a hacer. Pero usted tiene que aprender como el Señor Jesús se fue haciendo fuerte. ¿Y sabe cómo Él se fue haciendo fuerte? Clamándole al Padre. Todos los días clamándole. Todos los días pidiéndome, Señor, no me puedo parar. Ayúdame. Manda tu fuerza, Señor. Manda tu espíritu sobre mí. Manda, Señor, de nuevo, Señor. Despiértame. Me ha apagado, Señor. No te he adorado. No te he buscado. No he entregado mi vida a ti, Señor. Pero hoy, Señor, decido golpear la puerta de los cielos. Y mire si usted no venía orando hace una semana, había golpeado la puerta de los cielos y la presencia de Dios cae sobre usted. ¿Quién le puede quitar eso? Miren. Amén. Pero no se acostumbra a vivir así. Porque a veces nos acostumbra a vivir así. Decir, te he golpeado la puerta de los cielos y cae sobre mí. Sí. Pero el Señor quiere que vivamos todos los días en su presencia. Como su Hijo vivió todos los días. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Versículo 4 dice. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios. Como lo fueron. Todos los que estamos aquí recibimos un llamado. Todos. No hay ninguno que no tenga un llamado. ¿Sabe que detrás de usted hay muchas personas que usted no conoce y le va a predicar del Evangelio y se van a convertir por su predicación? Por eso no se menosprecie. Usted vaya y predique, vaya y hable de las personas. Porque Dios tiene predestinado a las personas que se van a volver porque usted abra su boca. Porque usted va a abrir tu boca. Ah, pero vos estabas triste, amargada. Me contaste cuando vos estabas amarga. Pero yo perdoné hoy. Y hoy te cuento otra historia de mi vida. Que el amor de Dios está en mi corazón. Por eso usted tiene que contar una historia nueva. La que Dios hizo por ser el sumo sacerdote de usted. De su casa, de su familia, de la iglesia. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, así tampoco, así, tampoco Cristo se glorió a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Sino que sé, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres mi sacerdote para siempre, según la orden. ¿Sabes que hasta que se revele esa palabra en tu corazón? Puede pasar tiempos. Y vos te sentís sentado dentro de la iglesia y no entendés por qué estás. Pero yo te digo, quédate. Aprovechate de quedar en la presencia de Dios todos los días de tu vida. Y en un momento va a ser el Señor contigo. Porque acuérdate que el proceso lo tiene Dios. No nosotros. Él eligió la vida que íbamos a llegar, a vivir. Por eso no estamos allí afuera, estamos aquí adentro. Usted va a vivir una vida en Cristo. Y una vida en el poder de Cristo. Y usted lo cree. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 7, dice, Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplica. Con gran clamor. Ruego y súplica. Yo no sé lo que te está pasando. Pero el ruego tiene que estar en tu corazón. Te abandonaron, te dejaron. No te sentís amado. Entregarle el corazón a Dios. Porque el único que te puede dar el amor más grande es Dios. Si uno experimenta el amor de Dios, no se va nunca más. Nunca más se va de la presencia de Dios. Nosotros podemos, por eso digo, que el Espíritu Santo y el fuego te toque. Pero tiene que quedar adentro tuyo. Y el quedarse adentro tuyo es tu corazón lo puede hacer. Tú les puedes decir al Señor, quédate adentro mío. Hace cuánto que no siento tu presencia. Hace cuánto que no siento tu fuego. Hace cuánto que las palabras las sé, pero no llegan a mi corazón. No hacen tu palabra, Señor. Lo que tienen que hacer, porque la palabra de Dios te tiene que dar vida. Vida y vida en abundancia. Tú nunca tienes que estar desesperado. Él dijo aquí, dejó clarito. Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte. Puso la muerte por algo difícil de ser humano. Pero Cristo ya la venció en la muerte. Cristo venció la muerte. Sabe que nosotros somos pelegrinos, pasajeros. Esta es una vida que tú tienes que vivir, pero allí vas a vivir eternidad. Si nosotros aprendemos a cantar aquí, allí no va a haber problema para cantar. Pero si nosotros no aprendemos a cantar aquí, allí no vamos a ir a cantar. Porque si no la aprendemos aquí, allí no nos van a querer. Si nosotros no aprendemos a amar aquí, allí no nos van a querer porque allí aman. Allí están los que amaron. Allí están los que perdonaron. Allí están los que dieron su vida por el Evangelio. Aquellos que fueron, dejaron todos por él. Por eso usted va a tener que dejar todo. Pero cuando vaya dejando las cosas, no se apropie de las cosas. No se apropie de las cosas. Porque el día que partamos, no nos van a poner lo que nos gusta. No van a poner lo que ellos piensan ponernos. Por eso usted, vístase ahora de la gloria de Dios. Porque hoy usted se puede vestir como Él quiere que usted se vista. Es por la gloria de Él. Y mire lo que dice, ofreció ruego y sacrificio, súplica, con gran lágrimas, al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor y reverencia. O sea que ahora va a haber una diferencia. En los que claman, a causa de tu temor y reverencia, la presencia de Dios vendrá sobre ti. A causa de tu temor y reverencia, la presencia te inundará. Y mire qué hermoso la palabra de Dios. Dice que nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros fuimos predestinados para ser un pueblo escogido por Dios. Escogido. Ser escogido, ser separado, ser apartado por aquel que sufrió por nosotros. Fue una paga por tu pecado o por mi pecado. Fui comprado a precio de sangre. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 4 dice, acerquémonos a la piedra viva. Desechada, ciertamente, por los hombres. Más para Dios escogida es preciosa. La muerte de Cristo. Para Dios fue algo precioso. Porque en la muerte, muchos fuimos rescatados para bendición. En su muerte, muchos, y muchos, y muchos más van a ser perdonados. Generación que viene naciendo va a ser perdonada por la gracia de Dios y el amor de Dios. Y hoy tenemos ese privilegio, amén, que Dios Padre lo escogió a Él para ponerlo sumo sacerdote de esta casa y de todas las casas. Dios, somos casa de Dios. Todos nosotros. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 5 dice, vosotros también, como piedra viva, sed edificada, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptable a Dios. Aceptables a Dios. Por eso usted cuando vaya a orar, quítese ese pensamiento que usted no es aceptable durante la presencia de Dios. Eche ese pensamiento de rechazo. Porque el Señor siempre lo acepta. Ahora yo tengo que perdonarme. Primero perdonar a las personas y perdonarme a mí mismo. Para que su gracia venga. Porque si no, yo sigo teniendo un pensamiento que no lo dejo operar en mi vida. ¿Por qué? Porque no me perdono. El enemigo toma ventaja. Amén. ¿Sabes cuántas veces nos hablan? Faltaste una semana y mirá, hoy caíste a la iglesia. Y nosotros estamos luchando y no resfrutamos de su presencia. Sabiendo que nosotros tenemos que arrepentirlo y decir, Señor, me arrepiento y me vuelvo a ti, Señor. Perdona mi infidelidad. Pero yo me vuelvo a ti. Hoy podemos entrar, hermano. Cristo todavía no vino por su pueblo. Hoy estamos. La puerta está abierta. Pero tenemos que entrar por la puerta que Él nos pidió. Con un corazón sincero. Con un corazón dado a Él. Con un corazón lleno. Amén. De ganas que Él te ame. Dejarte de amar por Él. La palabra de Dios dice, más abajo dice, versículo 7 dice, 6 dice, por lo cual también, como está escrito, aquí yo pongo ención la piedra y piedra ángulo escogido, preciosa. Y el que creyera en Él, el que te prometió que iba a salvarte a ti, a tu familia, y aunque vos no veas nada, Él lo prometió. Él sabe el tiempo. Lo único que tiene es que permanecer en fe. ¿Sabes que el trabajo de un sacerdote es permanecer en fe? El que dice el tiempo indicado y el tiempo justo para que se hagan las cosas es Dios. Las cosas ocurren enseguida. Las cosas ocurren progresivamente, pero van a ocurrir. Porque Él la prometió. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo dice, 8 dice, la piedra de tropiezo y roca que hace caer porque trompiezan en la palabra, siendo desobedientes a la palabra. Y yo soy desobediente a lo que Dios me está diciendo de mí. Y escribió mi vida, escribió tu vida. Mi hijo eres tú. Sacerdote eres tú. Y usted no lo cree. Usted está alejando la palabra de usted. Y usted está trompezando en la palabra. Por eso no está ocurriendo el milagro en usted. Porque usted no la deja operar en usted. Porque la palabra fue creada para darnos vida. Medicina. Por eso dice el proverbio, dice, amén. Hijo mío, escuchas mis palabras. Escuchas mis palabras, dijo. Porque van a ser medicina a tu cuerpo. Medicina la palabra de Dios a tu cuerpo. Cada vez que la escuchas con fe. Si tu palabra dice, Señor, que por tu llaga yo soy sano. Yo soy sano por tu llaga. Tu palabra dice, Señor, que si yo cometiera pecado, puedo venir delante de tu presencia a pedirte perdón. Tu palabra dice, Señor, que desde que nace el sol hasta que se esconde, todos te alaban. Todos te glorifican. Y yo quiero glorificarte esta noche. Y sabe que hay personas aquí que no tienen que pedir ningún milagro. Tienen que cantar a Dios. Adorarle. El resto lo va a hacer Dios. No te preocupes por lo que tú tienes que hacer. Porque Dios esa parte le toca hacer. Lo que te toca hacer es a ti adorar a Dios. Al que está vivo y al que está sentado a la diestra del Padre. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Más vosotros soy linaje escogido de Dios. Real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. ¿Cuántas palabras adquiridas las has leído y no te las has creído? ¿Y sabe qué? La única fe tuya te puede hacer declarar que tú eres real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Cuando tú digas esas palabras con tu corazón, las tinieblas van a huir de tu vida. Van a huir de tu alrededor. Porque es una verdad. La palabra de Dios me declara que nosotros somos nación santa. Pueblo escogido por Dios. Por Dios. Dios sabía que nosotros le íbamos a adorar. Dios sabía que nosotros le íbamos a cantar. Dios sabía que nosotros íbamos a declarar su poder. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Más vosotros soy linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es admirable lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Cuando tú le dices al Señor, úsame con poder, Señor. Usted se va a asombrar como Dios lo va a usar. Amén. Pero usted tiene que darle el corazón. Por eso yo le voy a decir hoy, levántese de esa silla. Pero usted necesita la presencia de Dios. Usted va a tener que reconocer a quien tiene adelante de usted. Aquel que lo pagó todo por usted. Aquel que murió por usted. Aquel que entregó su vida. Y el problema que usted tiene, la dificultad que usted tiene, no se compara a lo que Él es. Amén. Adórele por lo que Él es y verá la gloria de Dios sobre él. Aquel que te va a tener que reconocer a quien tiene adelante de usted. Aquel que te va a tener que reconocer a quien tiene adelante de usted.